Esta historia que les voy a contar la platicamos en uno de mis streams mientras estábamos jugando y viendo Harry Potter Están invitados, el link está en la descripción Y aunque esta clase de contenido lo subo más al canal secundario Sierra Play Como la plática está más encaminada a la temática de este canal Decidí subirlo aquí, así que espero disfruten de esta corta historia Estaba hecho mierda, voy a contar la historia acá A lo mejor la subo a YouTube, para que hablen mucho como que somos un chingo Hagan de cuenta que la única, la única vez que llegué crudo al trabajo Las demás llegué pedo, no se crean Nomás una vez me pasé de copas y llegué crudo, llegué con resaca al trabajo Sí, un día con unos amigos me tomé estas botellas de vodka de tamarindo que están bien culeras Pero ya no me gustan Me tomé casi toda una botella, unas cervezas y algo Según yo iba a hacer algo tranquilo jugando acá a Metal Slug y tomando Terminamos a las 3 de la mañana Mi compa no iba a trabajar, también era policía, no iba a trabajar al día siguiente Pero yo sí, yo sí Yo para ese entonces era copiloto Yo era copiloto, me iban a subir con alguien Pero ese bendito pinche día Ese bendito día, hijos de su madre Se mamaron los sargentos Digo, ya estaba planificado a lo mejor Pero se mamaron Yo pensé, me van a subir con un compañero A lo mejor alguien que no es tan movido Y yo le digo, oye wey, me siento mal Vamos por un suero Y déjame Hay que andar relajados el día de hoy Era lunes aparte O sea, era lunes, no había tanto trabajo Pues no, 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 no Pasó todo lo contrario Llego al turno Llego temprano igual O sea, iba desvelado Iba crudo Me dolía la cabeza Me sentía que me iba a morir A mí la cruda me pega mucho Yo por eso casi no tomo Digo, esa vez lo hice No, el mundo no va a explotar Porque una vez llegué medio crudo al trabajo Me dolía la cabeza Y traía así malestar estomacal Llego Estoy así en la fila formado Así firmes ya Ni me rasuré O sea, no traía barba así Pero no me rasuré de la mañana Felicidades Sí, güey, pues llega Haz de cuenta, güey Felicidades Llega el sargento Y no tengo nada Aquí no tengo nada Hagan de cuenta Que esas son unas llaves Felicidades, sierra Toma las llaves de tu nueva unidad Y yo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Sí, tu unidad No me acuerdo qué unidad No me acuerdo el número Era un centra Era un centra Era un centra Un nuevecillo Estaba bonito Traía aire y todo Ten las llaves de tu nueva pinche unidad Y yo No mames Vengo crudo Me quiero morir Ando bien cansado Y me dar una patrulla Mi primera patrulla Esa fue mi primera patrulla Dije No me chingues, güey El universo me odia Después de eso Me dicen Pasa a tu ar... Pasa a la armería ¿Por qué? Por tu arma larga También te van a dar El subfusil Bushmaster Que tenía Que se rompió Que personalicé acá bien cabrón Toma también tu arma larga Dije No mames Ahora también la responsabilidad De un arma larga ¿Por qué hoy? O sea, ¿por qué no mañana? ¿Por qué no mañana que venga bien? ¿Por qué ahorita? Pues ya me subí a la patrulla Y dije Bueno, no, todavía no me subí Dije Pues ya, qué chingados Dije Aparte, pues patrulla Es muy diferente andar de copiloto Que patrullar Pues tienes que irte por todas las calles Aprendértelas De que calle, cara de perro Y tu mamá en bici Ah, esa calle está por acá O sea, sin ver GPS Porque ver un GPS te quita tiempo Tienes que aprendértelas de memoria Como los taxistas Entonces, hay un compañero Que ese vato Siempre Siempre en los días de descanso Que ese vato siempre en los días de descanso No voy a decir nombres Lo quiero mucho, es amigo Siempre pisteaba Siempre Entonces, era muy común Que él En los días de trabajo Pues llegara Oliendo a crudo Él siempre andaba crudo Él siempre andaba La cruda es la resaca Para los que nos vean de otro lado La cruda es la resaca Él siempre llegaba Pestando a manzanita podrida Así le olía O sea, le olía alcohol No andaba pedo Pero pues traía los síntomas de la resaca Pero el vato Así era su Así era su estado natural O sea, te duele la cabeza No Te sientes mareado No O sea, el vato así andaba en el sol En la lluvia Haciendo todo en chinga Jamás lo vi quejarse A lo mejor dos veces Lo vi quejarse de la cruda Y eso que el vato Si se Si se ponía Si se ponía unas Se acababa a lo mejor En los días de descanso Un 24 o 36 cervezas El solito ¿Quién andaba crudo? Un amigo O sea, yo estoy platicando Que un amigo siempre iba crudo Y el que iba crudo era yo Entonces Ese día que me dan la patrulla Que yo voy crudo a trabajar Por única vez en mi vida Me suben De copiloto A este güey Este güey Tenía patrulla Pero estaba en el taller Me suben de copiloto A este güey Al alcohólico del turno Me lo suben de copiloto Y si dije No mames Dos pinches crudos En una patrulla No, no La peor decisión del mundo Yo nunca le dije a mis jefes Que andaba crudo Ni a nadie Me lo suben Y ya pues Nos vamos Ya voy manejando Me tocó por las orillas Un lugar muy tranquilo Pero donde no hay sombras Está el sol Hace mucho calor Es horrible Neto Fue horrible Fue horrible Fue horrible Vamos manejando Vamos manejando Saliendo de la comandancia Y me dice el compañero Oye ¿Andas crudo? Porque yo siempre era bien enérgico Vamos Y la chingada Y a terner Y buscar broncas Y meternos en pedos Y meternos a tapias Y agarrar cricosos Y yo ese día andaba así güey Ahí manejando como viejito güey Que no quiero No quiero nada Quiero morir El vato si me dice No Andas crudo No la neta si güey Si le dijeron Si ando crudo Y tu Y el vato Mi compa Me responde Algo que yo jamás pensé Que me iba a responder Y que ha pasado pocas veces Hasta que ya después se reformó Y ya dejó de hacerlo No No he tomado nada Si yo yo Se me bajó la cruda güey Como O sea el vato no había tomado El tipo borracho Andaba sobrio Y bien Y yo andaba valiendo Madre Entonces yo para la cruda Pues es que yo no soy De tomar mucho No es como que Ah es que para la cruda Tómate otra cerveza O para la cruda Tómate un lonche de barbacoa Cómete un lonche de barbacoa O O cómete algo picoso Una chilaquiles Yo no me sé métodos O sea yo no pisteo así de De cada fin de semana Yo a lo mejor tomaré Una vez cada Cinco o seis meses Y no tomo hasta emborracharme Esa fue como que La vez que me desaté Se turnaron Simón Un menudo Para allá voy Para allá voy Me dice mi camarada Hasta eso Atendimos varios problemas Y Como hasta Entramos a trabajar A las siete y media Como hasta las diez y media De la mañana A casi once Nos desocupamos Había llamadas de robo Pura papelería Nada de pelearte con nadie Entonces Si me dice mi compa Vamos por un menudo güey Porque aparte Él no había desayunado Vamos por un menudo Y pues le echas Bastante salsita El menudo tiene mucha grasa Se te va a bajar la peda Bueno se te va a bajar la cruda No es peda Se te va a sentir mejor Se te va Te vas a alivianar Vas a agarrar energía Y te tomas una coca O un café Ah pues sobres Pues ya a las once de la mañana Andábamos por toda esa colonia Que es una colonia de las orillas Y en todos los Puestos de menudo Ya se había terminado Así como la vez que duré Trabajando como 36 horas Que ese video ya está en el canal Vayan a verlo En esa ocasión Tampoco encontrábamos nada Para comer Para desayunar No encontrábamos menudo Hasta que allá Allá en la mera Pinche punta De la colonia Vimos unas Una señora Y una chavalita En una olla Pues eran vendedoras de menudo Llegamos ahí con ellas Y dijimos Señoras ¿Aún tienen menudo? Sí pero ya es el último O sea lo de a mero abajo Y te dicen que ya es el último Porque el maíz Ya está más madreadón Ya pues está más Está más calentado Y la chingada Y es lo que más manteca tiene Toda la grasa Se va quedando Y así Deme Deme dos Pedimos dos De hecho no Mi amigo Mi amigo me lo pichó Porque yo no traía Yo nomás traía efectivo Digo yo nomás traía tarjeta Él traía efectivo Creo que me lo pichó Entonces Era un medio litro Era un medio litro Y un pan Y me acuerdo que Me lo dio Fui y me paré así Ni en una sombrita Fui y me paré así en el sol Porque no había sombritas por ahí No hay sombritas ahí Abrimos el menudo Y que lo veo Grasiento Lo último El maíz Todo hecho plasta Como cuando Sí, igualito que el del otra vez Y que lo pruebo Estaba feo O sea No estaba malo Pero no era el mejor menudo Que voy a probar en la vida Y probablemente jamás Vuelva a comprar menudo ahí Estaba Muy simple A media calle Estaba muy simple Ese menudo Como que lo pruebas Compré este De un lugar diferente No me gustó Me gusta más el otro Este sí estaba como que Le faltaba sal Ajo Chile Le faltaba Le faltaba Le faltaba Para llegar acá Le faltaba Para llegar a un top Y me acuerdo que dije Puta Está bien culero Bueno No está tan chido Y dije Pues me lo voy a comer Ni modo Le eché la salsita Le eché cebolla Le eché limoncito Sal Le faltaba sal No nos dieron sal No nos dieron un sobrecito de sal Pero le faltaba un chingo de sal Ese menudo Lo movías El menudo Para quien no lo conozca El menudo es esto Aquí se ve bien El menudo es esto Que es maíz posolero Que es maíz grande Con estómago de res Las pancitas En una salsa Que es de chile Con ajo Cebolla O le pones orégano O le pones cebolla cruda Aparte Está muy rico Y se come Con tortilla Bueno Yo nunca he visto Que lo comen con tortilla Más bien en salsur Aquí se come con pan Con bolillo Quitas un cacho Lo sumerges en el caldito Y lo muerdes Está muy bueno Está muy bueno Me encanta el menudo Yo soy fanático del menudo Parece pozole Pues es muy parecido al pozole A mi me gusta más el menudo Total que Le eché todo lo que había Ah pero a lo que iba Así como ven este plato de menudo Ahí se ve rico Este otro plato de menudo Estaba como Despintado O sea Todo ese caldito que ven rojo Imagínense lo traslúcido Así como que se alcanza a ver Como que O sea le faltaba sabor Tenía mucha agua Me como Pues empiezo a comerme esa madre Es como que O sea que chingados De hecho Ni me supo rico Ni nada O sea no lo disfruté Me lo ataqué así en chinga Porque había trabajo Me comí el pan Y la chingada Mi compañero no se comió su pan Porque el pan ya estaba duro Me lo chingué Así rompiéndolo Y en el caldito del menudo Y dije Empecé a sudar Así Hacía calor Menudo caliente El chaleco Está cabrón Y de repente fue como que Wey Tengo un chingo de sueño Me voy a morir No 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 Aliviánate Llegamos ahí a un oxo Sí un oxo Él se bajó Se compró dos cocas Y se trajo dos cafés negros Es que A nosotros nos regalan muchas veces En la policía Nos regalan cafés En las tiendas de conveniencia Puedes llegar tú con tu termo Y refiliarlo con café negro Café Pues sí Café del barato O bueno Pues a veces se acoplan Y no traje mi termo Ah pues agarro un vasito Agarro un café Ah pues sobres Agarró Es café americano Pero es café americano Del Del jodido Del que ya está quemado Y sabe bien culero Y entonces llegó este vato Y chingate Chingate el café No Chingate la coca No No Chingate el café Me chingué primero el café Y Ah está en caliente Chingatelo Mi hocico Y ahora chingate la coca Me sentía como Bucky Cuando Cuando a Bucky lo envenenan Y empieza a tragar un chingo Para sacarse el veneno Y tomar así agua con azúcar Así como que Que todo Todo limpiara mi sistema Y ya después de eso Fue como que Ah Fuck Ah 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 Con esa playera casi no se ve Pero sí fue como que Oh fuck Me estoy recuperando Ah 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 Y como que Mis poderes han vuelto Ah A ver en cuérdese Y fue como que Fua Me sentí bien chidote Ahí se nota La experiencia de mi compa El que sí tomaba bastante seguido De que el vato llegaba crudo Y pues el vato Chinga por un menudo Un café y una coca Y En chinga Y Fua Energía recuperada Para mí sí fue como que Hola verga Me siento Me siento bien Me siento Mis poderes han vuelto Y ya esa fue la historia De como llegué crudo al trabajo Y mi amigo El Chuka Saludos al Chuka Puedo decir su apodo Mi amigo el Chuka Me Me curó Y ya pues el día Transcurrió con normalidad O sea Te juro Me chingué todo eso Y fue como que O sea ya O sea Cero pedos Eso sí Ya para en la tarde Llegando a la casa Salimos a las 8 de la noche 12 horas de trabajo Llegué Y ya salí a trabajar Ah Me caí muerto Caí muertísimo Ah Todos Todos Saludos al Chuka Saludos al Chuka Que lo queremos mucho Sigamos jugando Gears Lo que hacemos Para no jugar Gears Nos ponemos a contar historias Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Memes Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Dejas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón de unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Chau Música ¡Gracias!